El secretario general de los trabajadores del gobierno regional del Cusco Mario Arredondo presentó un informe con sugerencias de que debe considerar el nuevo gobernador regional Jean Paul Benavente en los cuatro años de gestión para evitar los errores que cometió la anterior gestión, pero previo a ello los dirigentes de los trabajadores sostuvieron una reunión donde les hizo conocer el gobernador regional que habrá la capacitación al personal para que de acuerdo a su perfil profesional sean ubicados para que respondan y haya una producción acorde a la realidad y no se trabaje de manera desordenada, siendo importante el recurso humano. El señor quiere capacitar al personal, a un personal, primeramente hacerle una reestructuración orgánica, una relación de personal y ver de acuerdo al perfil profesional de cada persona va a ubicarlos. Va a dar una capacitación a todos los servidores públicos y al tener una buena organización, una organización que realmente responda a las expectativas de este mundo competitivo, en ese sentido él está primeramente fijándose en una organización fuerte, competitiva, eficiente y eficaz y con un potencial humano realmente capaz para apoderar los logros de su gestión. El representante de los trabajadores espera que funcione la meritocracia que anunció en su primer día de haber asumido el cargo de gobernador regional Jean Paul Benavente y la visión que tiene debe ser impulsada positivamente, pero le recomienda evitar los contratos en los proyectos que emprenderá y reiniciará para evitar los arbitrajes. Yo creo que es positivo ver al personal competente, con experiencia y que el mérito debe ser realmente el resultado de una buena gestión. Estamos de acuerdo que sea de esto, pero también el mérito debe estar, no simplemente el tener cartones o títulos, sino también yo creo que esto va de lado, en cuerdas separadas, tanto la experiencia y también el conocimiento y la capacitación que pueden tener los servidores públicos y también yo invoco que los asesores, que los gerentes generales tengan realmente el perfil profesional, la experiencia, la identidad y también, aparte de la experiencia hay que ver también en que estos señores deben tener un aspecto pro, honesto, para no tener problemas con la justicia. Finalmente, lamentó que el gobierno regional esté congestionado por trabajadores. A la fecha se tiene 4.825 trabajadores en su totalidad, contratados 916 obreros, 3.382 con repuestos judiciales en proceso 560, lo que hace notar que más se gastará en los pagos de sus sueldos, más no en la ejecución de obras, porque incluso se saca presupuesto para contratarles dejando de hacer obras en beneficio de la población. Pero no escribo la forma y el método de ingresar con un año de servicio hacia uno y buscar una reposición, y más lo que les digo, que vienen con unos sueldos muy altos y esa situación hace que, digamos, los proyectos de inversión, las obras que se ejecutan, no se logre que más se gasta en remuneraciones que en sí la ejecución del proyecto. Incluso no hay ni presupuesto para pagarles y hay que sacar de obras, ¿no? Eso es lo que está pasando, esa herencia está heredando. Yo quisiera que él también lo manifieste e enfatice, porque realmente, como usted mismo sabe en la prensa, que van a venir más trabajadores y eso va a ser una situación negativa en cuanto, digamos, a la gestión de personal y también a que se concluyan las obras, los proyectos, porque realmente del 100% del proyecto que se tiene para inversiones se van en gastos y en remuneraciones, situación que eso también es una malversación del presupuesto público.